¡Somos una marea de gente! ¡Somos una marea de gente! Durante tres horas dicen que las chicas quedaron boca abajo Imagínense la angustia, el miedo que sintieron Cuentan que uno de los chicos les propuso cantar el himno en ese momento Y yo digo, vale la pena, cantaban el himno, ellos dicen, para tranquilizarse Y yo digo, vale la pena destacar este pequeño acto que han hecho los chicos Porque en ese momento de máxima angustia buscan algo que los una O sea, en el medio del conflicto buscan la unidad Nosotros lo venimos diciendo y a veces hay ejemplos que muestran Por supuesto, ese himno ha sido una especie de oración de esos chicos Festejamos, celebramos con su familia, que esto no fue una tragedia Así que celebramos también su vuelta Todo esto es parte de la cultura del cambio Cambiamos la óptica como hacemos habitualmente en Civilitas TV Con algunas pinceladas para construir esta muralla de nuevos valores del cambio Esta nueva Argentina que queremos construir sobre los valores de siempre Pero enmarcados en una transformación, en una transformación muy profunda Que tenemos que hacer en todos los actores y en eso estamos El martes pasado estuvimos trabajando la faz espiritual, la faz moral, por decirlo de alguna manera Y hoy vamos a hablar junto con uno de los invitados sobre la faz económica Déjenme meter un bocado sobre este tema Porque es el tema que nos está preocupando por estos días A vos, a usted, a mí, el tema de la inflación El tema de en qué momento se va a empezar a ver la luz de esta nueva etapa, digamos La luz al final del túnel Bueno, yo creo que todavía no hemos sido lo suficientemente sinceros Entre nosotros, los argentinos Más allá de lo que nos diga el gobierno con respecto a cómo miramos la economía Porque la economía, esto más allá de si uno es liberal, si uno es socialista, de izquierda o de derecha La economía tiene sus reglas Tiene sus reglas implícitas, digamos Por ejemplo, tiene una regla que es que cuando nosotros estamos en algún lugar de nuestra Como padres, como ciudadanos, tenemos un comportamiento Pero cuando estamos en el mercado Cuando somos consumidores, ofertantes o demandantes, digamos Bueno, tratamos de maximizar nuestro beneficio Así funciona la lógica de la economía y del mercado Uno pone el precio lo más alto posible El mercado lo castiga, no le compra, no le compra Entonces finalmente el precio va bajando hasta el punto en donde se encuentran oferta y demanda Esto es una regla universal Así como si uno cierra, la economía tiende a beneficiar a las empresas nacionales Pero en perjuicio de los consumidores, porque van a pagar más caro esos productos Y la inflación, la inflación tiene su propia lógica No es que uno puede salir por la tele, como hizo algún ministro Y decirle, yo les hablo con el corazón y ustedes me responden con el bolsillo ¿Se acuerdan de aquel ministro Alfonsín? No, la inflación, digamos, tiene su lógica propia La economía tiene su lógica propia Y me da la sensación de que en Argentina Cierta dosis de populismo y cierta dosis de relato Todavía sigue como presente corriendo por nuestras venas En realidad nos gustaría que alguien venga y nos miente un poquito O sea, que nos diga, mirá en el fondo Con un poco de subsidio, un poco de cerrar por acá Un poco de algún bono Vamos a lograr mejorar Y ahora lo que nos está pasando es que el médico nos ha dicho Señores, basta de pastillas, basta de analgésicos Y tratemos de ir a la solución de fondo del problema De esto vamos a conversar con Ramón Frediani Un amigo de Sibiritas y un hombre que sabe mucho sobre temas económicos Si les parece entonces, avancemos en el programa Y presentemos este primer video Que tiene que ver indirectamente porque habla Gloria Álvarez Que le hemos traído muchas veces a colación aquí en Sibiritas Una, creo que es de Guatemala, ¿no? Guatemalteca Que habla con toda la energía y habla específicamente del espíritu empresario Y luego Ramón Frediani aquí en piso, a ver En Latinoamérica los empresarios tienen muy mala prensa Y muchas veces son vinculados a escándalos y hechos de corrupción Pero, ¿qué pasa en otros continentes con los empresarios? Pues bien, algunos de ellos gozan de una mejor opinión Incluso hacen películas sobre ellos Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? El empresario exitoso es una persona positiva Que sabe observar a los demás Ver cuáles son sus problemas y necesidades Imagina bien esos servicios Que pueden ser útiles para mejorar el bienestar de sus clientes Pensando que si logra satisfacer esas necesidades Conseguirá grandes ganancias Al diseñar nuevos bienes y servicios Está diseñando el futuro mismo A partir de ahí empieza su apuesta, su inversión Alquila un galpón, contrata profesionales y trabajadores Toma un crédito, compra máquinas e insumos para producir Y todo lo hace a riesgo de perder Finalmente ofrecen el mercado su creación Una computadora, un aire acondicionado, un auto, un lavarropas Un horno microondas, un buen café o lo que sea Son los clientes, los consumidores como tú Quienes deciden si compran o no compran un producto De esta manera, son ellos quienes directamente Hacen millonarios a unos o llevan a la quiebra a otros En Estados Unidos nacen un millón de empresas cada año Pero apenas entre el 20 y el 25% sobreviven Pasados los primeros 7 años También en Latinoamérica tenemos nuestros propios héroes empresariales Muchos de ellos ignorados por propia decisión Frente a un medio crítico y adverso Estos empresarios crean riqueza, dan trabajo Y sacan a la gente de la pobreza Los ambientes laborales de estos buenos empresarios Son cada vez más amigables con los trabajadores Porque saben que necesitan empleados creativos, proactivos Imaginativos y que sepan adaptarse al nuevo mundo En cambio los empresarios son de otra especie Buscan viajar junto a los presidentes para estrechar la mano de ministros y secretarios En lo privado dicen estar en contra de la intervención estatal Pero muchas veces la promueven con la excusa de que esto beneficia a las fuentes de empleo Buscan y obtienen privilegios, prebendas, subsidios y protección Contra otros productos más competitivos, internos o externos Logran leyes que protejan sus ganancias Aunque eso implique elevar el precio de los productos Mantener una pésima calidad de los mismos Y todo esto a costillas del consumidor Para recuperar el prestigio empresarial Es necesario mejorar la competitividad y la actitud de los empresarios Muy bien, estamos hablando de economía De principios que tienen que permanecer De cosas que tienen que cambiar Gloria Almar siempre de manera muy didáctica Nos refleja esto, el buen empresario y el mal empresario Aquí en Córdoba y en Argentina por supuesto tenemos de ambos Tenemos de iguales cantidades Ramón, gracias por venir Muchas gracias por la invitación, buenas noches Bueno, estamos revisando un poco en distintos programas Ciertos principios, digamos, en este caso ciertos principios de la economía Que aunque nos duele, aunque nos pese Hay que ponerlo sobre la mesa nuevamente Pero también justamente valorando la cultura del cambio Algunas cosas en las cuales no tenemos que conformarnos Y tenemos que tratar de ir por el cambio En ese marco me gustaría que nos refleje Tres o cuatro cosas que los argentinos deberíamos saber que son así Y otras tres o cuatro cosas que deberíamos estar activando para cambiar Bueno, efectivamente en la economía hay principios básicos Que muchas veces en Argentina se dejan de lado Pero que son el punto de partida para cualquier normalización, digamos, de la economía Uno de ellos es que a la riqueza primero hay que producirla antes que distribuirla Y en Argentina en los últimos 60, 70 años Se ha privilegiado más la distribución más que la producción Y no se puede distribuir una riqueza sin producirla antes De manera que eso, digamos, es un principio básico, digamos Un segundo principio que hay que tener en cuenta Es que todas las personas, en la medida que cumplen un rol en la economía Lo hacen y su conducta depende de incentivos Es decir, que puede haber incentivos positivos o negativos Pero esencialmente los empresarios, los trabajadores, los inversores, los ahorristas Los exportadores, los importadores, todos actúan en base a incentivos Y acá lo importante es crear incentivos positivos Porque si por ejemplo a las empresas y a los empresarios Le transmitimos incentivos negativos Como podría ser altos impuestos, un contexto inflacionario Tasa de interés muy elevada, controles, regulaciones, prohibiciones Entonces lo más probable es que no tengan incentivos para producirse Vayan, por eso se van los capitales Y por eso hay en el exterior Casi 300 mil millones de dólares Que se han ido, no en el último gobierno Se han ido los últimos 50 años Y otro principio fundamental que hay que tener en cuenta Y que en Argentina se deja de lado Es que, o se olvida, digamos Es de que ya esta globalización tiene 26 años Nació en 1989 con la caída del muro de Berlín El 9 de noviembre de 1989 Y en Argentina todavía hay mucha resistencia a la globalización Y en la medida que nosotros no nos integremos Digamos, a la economía mundial Vamos a seguir aislados, digamos En un autismo económico que es negativo Bueno, en ese marco te llevo a un punto crítico Que se está sufriendo mucho desde hace un tiempo Y particularmente en este día Que es el tema de la inflación Y justamente lo hablábamos al comienzo del programa Hay como mucho discurso en torno a la inflación Hay gente que dice Che, pero por qué responden de tal manera A la convocatoria de un presidente Es como aquella vez que el ministro dijo Les hablo con el corazón, me responden con el bolsillo Finalmente, ¿qué hay detrás de este fenómeno de la inflación? ¿Hay malos y buenos? ¿Hay un problema de incentivos y desincentivos? ¿Qué hay, digamos? Mirá, una vez que la inflación se manifiesta durante muchos años Surge lo que los economistas denominamos la cultura de la inflación Que es algo que ya es muy difícil desarraigar en el corto plazo Y acá hay que tener presente que la actual inflación comienza en enero del 2007 Es decir que ya tenemos nueve años Una inflación alta que ha ido creciendo por supuesto en el tiempo No era tan alta en el 2007-2008 Pero ya empezó a tomar velocidad Como una piedra que va cayendo de una montaña Y después de nueve años hay un acostumbramiento En los sindicatos a pedir reajustes En los empresarios a remarcar En el Estado a subir los impuestos Entonces se arma, digamos, un círculo vicioso Que es muy difícil salir Yo no creo que la inflación baje en el corto plazo Va a llevar mucho tiempo porque es una inflación alta Todos los países que han tenido este nivel de inflación Les ha llevado tres, cuatro años Para bajarla, digamos, a un nivel razonable Es decir, un 10% o menos de un 10% Allí te llevo entonces a la segunda pregunta Más allá de estos principios permanentes De los cuales tantos años de populismo De situación medio que nos habían encantado un canto de sirenas Pero si hay ciertas facetas en donde los argentinos tenemos Por ejemplo, ahora se está hablando, bueno Ordenando la economía, van a venir las inversiones Viniendo las inversiones va a haber más empleo O sea, hay una receta clásica muy positiva Pero en ciertos aspectos los argentinos estamos como incómodos Estamos con algún escosor, digamos ¿Qué cosas sí valen la pena que como ciudadanos hagamos foco Y le pidamos cambios o mejoras o rectificaciones? A este arranque, digamos Bueno, en realidad la ansiedad que hay es propia de haber subestimado la gravedad Para poner un ejemplo claro La mayoría pensó que la economía tenía un refrío Y en realidad tenía una neumonía Entonces, la situación, los problemas económicos eran y son mucho más graves De lo que la mayoría de la gente cree Y hay un autoengaño de salir pronto de este periodo de cura, digamos Un paciente que estaba muy enfermo y para llevarlo a la normalidad Hay un tratamiento doloroso y que va a llevar tiempo Yo creo que viene entrado el 2017 Creo que es una fantasía el decir que esto va a mejorar el segundo semestre del año Es poco tiempo Yo creo que marzo, abril del año que viene puede ser tal vez una fecha mucho más realista De manera que, bueno, hay que tener paciencia de este periodo de convalescencia, digamos De que hubo un enfermo muy grave y va a llevar tiempo a curarlo, ¿no? Me gustaría hacerte la última pregunta, que es la pregunta del millón La preocupación social, digamos, de que finalmente este camino pueda volver a generar Empleo Pobreza, o sea, que nos lleve a un camino que finalmente la macro mejore Pero la micro, digamos, el día a día Es lo que está pasando El día a día empeore Ante ese temor generalizado, vos, ¿cuál es tu mensaje, digamos? Bueno, eso es un fenómeno que está ocurriendo Digamos, hay efectos negativos muy importantes Creo que el error fue el no haber tenido un plan más integral Si bien al principio, por razones de urgencia Se puso énfasis en apagar cuatro o cinco grandes incendios Como el tema del default, la salida del cepo cambiario El mejoramiento de las relaciones internacionales Que todo es bárbaro Claro, se apagaron cuatro o cinco grandes incendios Pero no, toda esa tarea no fue acompañada con un plan Que tratara de atenuar todos los efectos colaterales negativos de eso Y creo que ahí el gobierno estuvo lento Y ahora estamos viviendo todos los efectos negativos de eso Pero que no hubo, no fue acompañado, digamos El apagar esos cuatro o cinco grandes incendios De la contención Exactamente Entonces hay un desfasaje Hay un error en el timing En la distribución cronológica de las medidas En que el gobierno de esos incendios se demoró mucho Y recién ahora toma conciencia Y quiere, digamos, atenuar los efectos negativos De que aumentó la pobreza Porque el observatorio social de la Universidad Católica Argentina Determinó que un tercio de los argentinos son pobres 32,5% Y después, bueno, la caída del salario real El atraso de las jubilaciones Todo eso echa un ruido muy grande, digamos Es peligroso, digamos Ramón, gracias por ayudarnos a reflexionar Ok, muchas gracias a ustedes Muchísimas gracias Bueno, todo esto que estamos hablando Es parte de la cultura del cambio Yo quería invitarlos a ver Es un video muy cortito Todos nosotros sabemos cuáles son Y las enfermedades neurológicas clásicas Comienza a aparecer una especie de recitación estudada Claro, toda la gente habla de la doenza de Alzheimer Y de Parkinson's disease Y de autismo Y de todas estas cosas Es como una oración que las personas recitan Todas las veces que se habla de cerebro humano Pero después hay patologías Que, evidentemente, que preceden Bueno, muy bien Tuvimos un problema con los subtítulos La producción Ya la vamos a retar a la producción Pero a ver Sí, pero se los voy a poner Sí, 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 muy bien Porque es muy interesante Porque habla de los dolores morales A nivel de neurociencia Cambiamos de tema Vamos a buenas noticias Noticias que nos esperanzan Cosas que también son parte de la cultura del cambio En este caso presentamos a una joven Que, bueno, es premiada, es brillante Es nuestra, además, en el sentido de que es cordobesa Carmen Es un ejemplo de la integración en esta globalización La globalización tiene más años que vos, parece Sí, sí, sí Acá estamos con Marina Capelino Ella es embajadora Ha sido seleccionada para ser embajadora de la Argentina En el GER 20 Que es una propuesta para que sea paralela La cumbre del G20 en China Y parece increíble que ella, desde nacida en Miramar En Miramar, acá cerca de la marchiguita, digamos Sí, Miramar de Anzenusa De Anzenusa Ahí la han encontrado en China Y la han invitado Contanos un poco la historia, ¿cómo fue? Bueno, encontré la convocatoria en internet Y me pareció que daba justo con mi perfil Tengo muchas ganas de trabajar para que las mujeres Tengamos más oportunidades acá en Córdoba y en el país Así que me postulé y tuve que pasar por varias instancias Hasta la última que fue una entrevista Y ahí quedé seleccionada para participar Y voy entonces a viajar en agosto a Pekín Muy bueno Y en el trabajo que tuviste que presentar Vos hacías un planteo, hacías una visión Una propuesta ¿De qué se trata? Sí, básicamente nos piden que cuando volvamos a Argentina Propongamos una idea para empoderar a las mujeres en nuestra provincia Mi idea fue la de un campamento de liderazgo Porque me gustaría plantearles a las chicas del interior Ya que vengo de Miramar Que a veces sentimos que es una desventaja vivir en el interior Que las oportunidades no son tantas O no están tan al alcance de la mano Pero en realidad lo podemos tomar como una gran ventaja Si nos hacemos protagonistas de nuestra comunidad Si tenemos proyectos, ideas Tenemos ganas de ver mejor a nuestro pueblo, a nuestra provincia Y entonces llevamos esas ideas a la realidad Eso me pareció muy interesante Me comentaba Carmen de tu planteo Porque claro, vos decís En una ciudad más chica o en un pueblo Las posibilidades de ser protagonistas De liderar, inclusive de trascender Son mucho más, digamos Exactamente Es una mirada muy positiva De lo que a primera vista podría ser No, una debilidad, digamos Exactamente Se puede hacer un proyecto en la escuela Y se puede llevar a una feria de ciencias O lo que sea, por ejemplo Y terminar en una política municipal A través de una ordenanza Es muchísimo lo que se puede hacer Muchísimo lo que las mujeres pueden hacer por sus localidades Pero inclusive decía Aquel que se queda Si participa con ellas También se queda Pero no porque no haya salida del pueblo Hay miles de opciones para salir del pueblo Si uno quiere Y también para quedarse y hacerlo Por supuesto Hacerlo crecer ¿Qué edad tenés, Marina? 20 años ¿Y estás estudiando? Estoy estudiando Ingeniería Química En la Universidad Tecnológica Nacional Ingeniería Química Una carrera fuerte, ¿eh? Hermosa Y contanos lo último ¿Cómo es este proceso hacia China? O sea, vos fuiste elegida ahora ¿Y cómo son los pasos, digamos? Ahora tengo este programa Es de un año aproximadamente Ahora me estoy entrenando En distintos cursos de liderazgo De comunicación, es todo Y allá vamos a generar propuestas De cómo pueden los países Los líderes de los países Incrementar la participación femenina En el desarrollo económico de los países Vamos a hacer una serie de propuestas Y se las vamos a presentar A los líderes mundiales Para que las tengan en consideración Muy bien Esto es muy interesante Porque esto es No la mirada De emparejar la mujer y el varón Que vos no trabajés Porque así trabaja ella Sino Generar que esta fuerza femenina Se integre a la producción de un país Y hagamos Que sea muchísimo mayor La producción de ese país Exactamente Es todo para el progreso económico Muy bien Bueno, felicitaciones La verdad es que Yo lo que diría es Nosotros somos un humilde programa Pero aquí tenemos una noticia Que debería estar en la etapa De la voz del interior Totalmente O sea, que de pronto Una joven logre semejante hallazgo Felicitaciones Pero además ella va a viajar Y creemos que va a viajar Macri Bien Por favor, Macri Que no se tenga que contactar Con ella allá Que la contacte en Argentina primero Muy bien Felicitaciones ¿Quién es la fundación Que está detrás de esto? Digamos, ¿qué organización es? Es una organización llamada Girls 20 Y es de origen canadiense Perfecto O sea, que de alguna manera Estás alimentando el misterio Que a través de internet Se puede todo Se puede todo Te presentaste Les vamos a enseñar a las chicas No eras que era la hija Del secretario de la fundación Para nada Les vamos a enseñar a las chicas Cómo buscar las oportunidades Encontrarlas y usarlas Para su beneficio Pero además, por ejemplo Yo le digo ¿Tu inglés dónde aprendiste? ¿Hay un instituto en Miramar? No Aprendió Aprendió en el secundario Internet Sí Y ahora, bueno Ha tenido una capacitación extra Y práctica Bueno, todo lo que haga falta De civilitas estamos Muchísimas gracias ¿Presentamos? Por ¿Sí? Acá tenemos una foto De un aspecto Más Cambiamos completamente De la alegría A la tristeza Más triste Y yo le pido A los chicos productores Por favor Que me traigan la plancha Esta foto Es de El Paco en Córdoba Que ha terminado siendo Un Un Debate ¿Hay Paco? ¿No hay Paco en Córdoba? La verdad Yo voy a Müller seguido Todo el mundo Habla del Paco La gente común Las madres Todas están preocupadas Por el Paco Y ahora Hoy ha pasado una cosa Que realmente Yo diría que es un escándalo A mí me sucedió En su momento Por eso lo entiendo Perfectamente Al padre Oberlina Mariano Cuando él dice Si hay Paco Y entonces El fiscal le dice Venga y díganos Que denuncias concretas tiene A mí en su momento Que pruebas Que pruebas Lo llaman a testificar Entonces uno dice Pero macho Fiscal Ese es tu labor O sea Vos no sabés Que hay Paco Allí en la zona de Colonia Lola De Barrio Müller Le vas a pedir a un cura Que justamente El cura lo que tiene que tener Es contacto En cuanto se sepa Y el cura anda Yendo al fiscal A contarle Las denuncias Se termina Su posibilidad De contacto Tet a tet Con la gente Que tiene problemas O sea Que a mí me parece Una verdadera distorsión Que el cura Diga Una verdad Dicha ya A los gritos En todos lados Que es que hay Paco En Córdoba Y que un fiscal En lugar de decirle Felicitaciones Muchas gracias Lo cite a declarar Me parece Completamente loco Mi solidaridad Con el padre Mariano Y yo le aconsejo A un padre Mariano Mariana Mañana O pasó cuando vaya Dígale Mira de esto No sé nada Vos encárgate Señor fiscal Porque yo Me estoy encargando De ser cura Vos encárgate De ser fiscal Y nosotros Estamos intentando Hacer Desde Müller Un trabajo Para integración De esos chicos Para que tengan Capacitación Para que sean Empleables Dentro del taller O en una metalúrgica O sea Que tengan algún oficio Que terminen En el colegio Y esto Y esto es una De las formas Yo digo No Dejenlo al cura Ser Quien enseña El oficio O quien dirige esto Y no lo pongamos Al cura A combatir El narcotráfico Porque realmente En el lugar De estar en la droga Se estén integrando Estén aprendiendo A trabajar O sea Que es una forma Bien concreta De ayudar Bueno Si les parece Terminamos ya Con el último mensaje Vamos a fondo Con el tema Que ha un poco Ido yendo Como un pequeño hilo A lo largo Del programa Donde hablamos De economía De aquellos Principios Que de alguna manera Se han distorsionado En torno al relato Al populismo Y también Una sed de cambio Porque no toda La economía No es que la economía Hay que bancársela Sino que también Uno se puede revelar Yo sin embargo Digo esto No los quiero escandalizar Pero si digo esto En el Estado Hay muchas cosas Muy grandes Que tendríamos Que preguntarnos Si realmente Tiene que estar En el marco del Estado O pueden pasar A manos privadas A manos de la sociedad civil A manos de la comunidad Yo sé que cuando uno Dice esto Inmediatamente dice Uh, ahí viene El menemista Neoliberal Desgraciado La corrupción De los 90 No, no me manden En ese trámite Porque yo no estaba Yo era crítico En esa época De lo que pasaba Pero si hay que Decir una cosa Si no discutimos Si ciertas cosas Tienen que estar En el ámbito del Estado O afuera Nos pasa que Dedicamos muy buenos hombres Funcionarios A tratar de levantar Empresas estatales Que en realidad No tienen por qué Ser levantadas Con el dinero De todos Para eso está El riesgo privado Para eso está La iniciativa privada La iniciativa comunitaria Hay muchos casos Y en este sentido Yo diría que es una crítica Que le hago Al gobierno nacional En donde Claro Como el relato Es tan dominante No se pueden hacer Los liberales Para decirlo de alguna manera Están tratando de Revalorizar Ciertas empresas estatales Ciertos proyectos Ciertas cositas Como el fútbol Para todos y demás Y nadie se está animando A decirle la verdad A la gente A nosotros A vos y a mí A los ciudadanos Que es que hay Ciertas cosas Que deberían directamente Volver a pasar A manos privadas Y que no haya Ni un centavo más De tu guita Y de la mía Que se gasten esas cosas Porque para eso Está el capital privado Nos vemos el martes que viene Vamos a hacer Un programa especial Sobre las empresas públicas Nos volvemos a ver El martes que viene Esperamos haberles sido útiles Adiós Y es que somos Autocito Los autos evolucionan El lugar donde encontrarlos También Y el mundo repite 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 Somos Somos